Ana María García es la encargada de la educación de los residentes en la Unidad de Atención Integral de Pérez Celedón. Ella es la directora del CINDEA de San Francisco en el Cantón Generaleño y ve la oportunidad de llevar las lecciones a los internos como una gran opción de crecimiento y pide la valoración de los empresarios sobre el esfuerzo que hacen estos muchachos cuando están dentro de la unidad a la hora de obtener la libertad. Sí, realmente, bueno, primeramente agradecida con Dios por permitirme como funcionaria del MEP. Ser parte de este centro de atención que es muy importante para ellos. Realmente la experiencia que he vivido aquí es diferente, ya es una nueva visión. Una nueva visión de que ahora tenemos que unir fuerzas. Yo insto a todos los empresarios a unirse a este centro penal porque no es ya de sacar un título o irse para la casa. Ya vemos una visión donde vemos al estudiante salir, cuando ya cumpla su pena, salir a la sociedad con un trabajo. Para Doña Ana María esta es una experiencia diferente pero enriquecedora. Entonces es una experiencia realmente muy muy diferente y instamos a los docentes a también ir ese camino, esa visión que se tiene en este centro penal. Los 131 residentes que están cursando los diversos niveles educativos es todo un orgullo para este cantón. Realmente muy buena, realmente ya han salido con bachillerato. Hay 139 estudiantes, todos estudian, todos quieren superarse. Pero la problemática de ellos o el pensar de ellos es estudiamos y salimos y ¿qué hacemos? El esfuerzo en la preparación es un aspecto que los encargados de la parte educativa destacan para que los empresarios de la zona tomen en cuenta a la hora de que los muchachos salgan de la unidad de atención integral. Entonces esta visión que tiene ahora el Hawaii es realmente eso. ¿Qué hacemos cuando salimos? Por eso llamamos muy muy a los empresarios para que nos puedan ofrecer abrir puertas donde ellos puedan hacer prácticas, donde ellos puedan salir y enfrentarse a una nueva sociedad que es lo que ellos desean. Ejemplos de superación sin importar que se esté privado de libertad.